Andrew Redman continúa haciendo de las suyas. En las redes sociales, el héroe de Australia reapareció con una publicación relacionada con nuestro país. Desde aquello, los soxeros confirmaron otra historia vinculada con la selección peruana. El guardameta atendió a un grupo de hinchas que llegaron a una jornada de trabajo a puertas abiertas. Entre esas personas hubo un compatriota que arribó al complejo con la camiseta de la blanquirroja. Entonces, el fanático mostró la elástica nacional al futbolista, quien se hizo conocido después de la tanda de los penales por el pase al Mundial. Según las postales compartidas por la cuenta oficial de la selección australiana, Redman sonrió cuando vio la prenda con la franja. Enseguida, accedió al pedido del aficionado y dejó una dedicatoria que, sin duda, causará controversia. Y es que, a pesar de los meses transcurridos, la derrota contra los canguros todavía no ha cerrado completamente. Así, el golero de C. Neaf se firmó la cazaquilla de la bicolor con el siguiente mensaje, tu papá, y añadió la rúbrica que le identifica. Si alguien cree que esto es una broma, en el perfil oficial de los soxeros señalaron todo lo anterior como historia verdadera. Como se recuerda, Redman fue el gran protagonista en la ronda de penalista entre las elecciones de Perú y Australia. Además de los movimientos que hizo en la línea del arco, el 1 atajó el disparo de Alex Valeri, en consecuencia, otorgó el pase para la Copa del Mundo a su equipo. Perú y Redman, otro recuerdo. El portero australiano difundió una postal en Instagram en la que sostiene una taza de café y en la otra mano, el producto mencionado que tiene impreso el nombre de nuestro país. De hecho, entro agradece a la compañía que le envió los granos frescos. Tras la difusión de la fotografía, los usuarios peruanos no tardaron en reaccionar mediante sus compañeros. Gracias, papá, gracias por no olvidarte de tus hijos o padre soberano del territorio nacional, expresa otro.